Música Para que bien lo baile gozando con una cumbia Comiendo las caderas bailando con sabrosura Que su maría vibra bailando la cumbia duele Se acumbió que empieza con el tambor que resuelve Como suena Sime Se acumbió que empieza con sonido de trompeta Es el cumbión que empieza y ya está la huida Que aprieta ahí, aprieta Tony Música Música Suena la palma del cumbiambero ¿Dónde está el cumbiambero? Que su maría vibra ¿Dónde está el cumbiambero? Que su maría vibra bailando la cumbia ¡Ven arriba! 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 La cumbia se amanece, con una negra ronduela, que se levante la mullera, para llevarla donde quiera. La cumbia se amanece, con una negra ronduela, que se levante la mullera, para llevarla donde quiera. La cumbia se amanece, con una negra ronduela, que se levante la mullera, para llevarla donde quiera. La cumbia se amanece, con una negra ronduela, que se levante la mullera, para llevarla donde quiera. La cumbia se amanece, con una negra ronduela, que se levante la mullera, para llevarla donde quiera. La cumbia se amanece, con una negra ronduela, que se levante la mullera, para llevarla donde quiera. La cumbia se amanece, con una negra ronduela, que se levante la mullera, para llevarla donde quiera. La cumbia se amanece, con una negra ronduela, que se levante la mullera. La cumbia se amanece, con una negra ronduela, que se levante la mullera, para llevarla donde quiera. La cumbia se amanece, con una negra ronduela, que se levante la mullera, para llevarla donde quiera. La cumbia se amanece, con una negra ronduela, que se levante la mullera, para llevarla donde quiera. La cumbia se amanece, con una negra ronduela, que se levante la mullera, para llevarla donde quiera. La cumbia se amanece, con una negra rondella, que se levante la mullera, que se levante la mullera. Para florecer, para florecer Llévala siempre contigo No la tengas a pagar En el compás de latino para iluminar Para iluminar, para iluminar, para iluminar Llévala esa palquita bien sabrosa Del ritmo de Sacha Y dice chan-chan, chan-chan, chan-chan Chan-chan ¡Muchas gracias a todo el mundo! ¡Esto es el romante! ¡Muchas gracias a todos! Llora sin saber el niño, llora sin saber que canta Llora contando las penas que trajo consigo en su alma Doña de los corazones, de sus antepasados Con sus tradiciones, llevando al frente al regalo Gracias a niños sentados, sin más armas en la mano De los recuerdos cantados, que solo son inolvidados Gracias a niños sentados, la noche de tormenta Conferrado a los suyos, con un nariz en su tierra Canta para volver por un instante Retroceder, sentir el humo al camino Solo de madre, tierra mojada y aire en la piel Canta para volver por un instante Retroceder, sentir el humo al camino Solo de madre, tierra mojada y aire en la piel Suena el batería, volver por un instante ¡Pato Jesús Mario! Yo lloro sin saber el niño, lloro sin saber que canta Llora contando las penas que trajo consigo en su alma Doña de los corazones, de sus antepasados Con sus tradiciones, llevando al frente al regalo Gracias a niños sentados, sin más armas en la mano De los recuerdos cantados, que solo son inolvidados Gracias a niños sentados, con un nariz en la tormenta Siempre aferrando a los suyos, con un nariz en su tierra ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Para volver por un instante Retroceder, sentir el humo al camino Solo de madre, tierra mojada y aire en la piel Canta, para volver por un instante Retroceder, sentir el humo al camino Solo de madre, tierra mojada y aire en la piel Canta, para volver por un instante Retroceder, sentir el humo al camino Solo de madre, tierra mojada y aire en la piel Canta, para volver por un instante Retroceder, sentir el humo al camino Solo de madre, tierra mojada y aire en la piel Canta, para volver por un instante Retroceder, sentir el humo al camino Canta, para volver por un instante Retroceder, sentir el humo al camino Solo de madre, tierra mojada y aire en la piel Canta, para volver por un instante Retroceder, sentir el humo al camino Canta, para volver por un instante Tierra mojada y aire en la piel Buenas noches ¡Gracias! 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 Un poco de lo malo Voy a tesorar No hay virtud en el amor Solo hay personas que comparten Un recarquecer sin decir nada Y es cuidar Todas las manos en el aire Siéntelo No hay virtud en el amor Solo hay personas que comparten Un recarquecer sin decir nada Y es cuidar Es cuidar, es cuidar Es cuidar Orquesta de Leo Valdés sonando esta noche Aquí en Jesús María Fuertes aplausos para Iván Guzmán Rizales ¡Gracias! 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 Y ahora sí Suena la danza de un coche De mi cama, mi notito Te compriste y queda hermosa De mi cama, mi notito Te compriste y queda hermosa Conquesta de Leobaldés Con primera vez aquí en Jesús María ¡Claro que sí! ¡Sácalo! ¡Gracias! 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 Señoras y señores, damas y caballeros ¡Gracias! ¡Dale, negro, dale! Una vez me quedé Hay dormido en la plana Y allí yo soñé Que el cielo va a acabar Un lenguaje de estrellas Y la luna plateada Y las olas del mar Con su luz se picaba Sobre el mar de Bicent Y dice una cumbia Y al sonar del amor Sobre el agua de mi cama Las paredes de estrellas Con espertas de pava Un carrusel de colores Parecía la cumbia ¡Gracias! La luna plateada En vCome ¡Gracias! 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 Me has notado tu manera de sufrir Y no sabes que conozco cómo te gusta vivir Que no vuelves por las noches, que no llegas a dormir Y no sabes que conozco cómo te gusta vivir Que no vuelves por las noches Inocente, me has contado tu manera de sufrir Y no sabes que conozco cómo te gusta vivir Que no vuelves por las noches, que no llegas a dormir Y no sabes que conozco cómo te gusta vivir Y no sabes que conozco cómo te gusta vivir Y no sabes que conozco cómo te gusta vivir Y no sabes que conozco cómo te gusta vivir Y no sabes que conozco cómo te gusta vivir Y no sabes que conozco cómo te gusta vivir Y no sabes que conozco cómo te gusta vivir Y no sabes que conozco Y no sabes que conozcoío Y no sabes que conozco Miro tus ojos y no eres feliz Tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma que me tratas mal Donde mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor, lo voy de ti Y esta vez para siempre Y esta vez para siempre Adiós amor, lo voy de ti El amor de tu vida Me dijiste una vez persistente Cómo me duele perderte Cómo me duele perderte Cómo me duele perderte Cómo me duele perderte Cumbias Cumbias Adiós amor, lo voy de ti Y esta vez para siempre Y esta vez para siempre Y esta vez para siempre Cumbias 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 Gracias gente ¿Qué está la canta aquí? Nuestro compañero Santiago Moldovan Yo que pensaba que en esta vida no encontraría otro corazón Que me empiece, que me adorase y haga mi vida una canción Me abandonaste y murió a mi niño ese besor de los dos Que en mi memoria ya no hay espacio para guardar ese dolor Uy, ahora que el frío fue de ti Los recuerdos te están matando Mientras estén llorando Pero no, ya te olvidé Ya te olvidé Ya no me importa nada de ti Pero no, ya te olvidé Ya no me importa nada de ti Nada Atención total Ya no me importa ni de tu nombre ni cómo hacías el amor Si te gustaban las de comedia Si te gustaban las de comedia No, ya no me importa ni de tu nombre Ya no, ya no me importa ni de tu nombre No, ya no me importa ni de tu nombre Y de tu nombre Me abandonaste y murió a mi niño Yo ese tesoro de mis dos Y en mi memoria ya no hay espacio Para guardar ese dolor Y ahora que el frío vuelve a ti Los recuerdos te están matando Pero no, ya te olvidé Ya no me importa nada de ti Nada más Pero no, ya te olvidé Ya te olvidé Ya no me importa nada de ti Nada más especial Total A ver, a ver, a ver ¿Canta gente quiere cantar aquí? Muy bien Dale, ya fuerte Yo te olvidé Eso, eso, ya te olvidé Otra vez, dale, ya fuerte Ya te olvidé Gracias Yo te condeno el olvido Te desierro de mi amor Para mí no has existido Y ya no existe el rencor Yo no me importa nada de ti Nada, 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 nada Si te desierro de mi amor Ah, yo te whens a mi amor Yo no to name a mi amor Yo no te soy Yo no me importa nada de ti Yo no te amo Muchos aplausos para Iván Guzmán Rizales, la voz. En las trompetas, Paldito Vaca Reina y Agustín Suárez. Hay en las tierras del norte, un yacimiento de cumbia. Una cantera de ritmo que brilla en la noche oscura. Un corazón del nido, latiendo con emoción, brindando a los bailadores, ritmo sabor y folclor. ¡Gracias por ver el video! Fueron los antepasados los que inventaron la cumbia. En noches de ron y tela, a la vera de la luna, llegaron como profetas, llevando la creación. Los solideros del mundo, fuente de la tradición. Fueron los ibárticos, vehículos del mundo, humillent houses. Se die que paso un esponja El sonido parrandero Ya lo que quiero Que pase, que pase, que parratero Que es lo que quiero, vamos Que pase, que pase Una cumbia parratero Pa' que verse el mundo entero Con la mano arriba Pa' llegar al cielo Con la mano arriba te goce, te goce En el cumbia no hay alcalde Que te pone a gozar sin parar Que te pone a gozar Black Rodríguez Méndez Para todos Jesús María Esto fue Deleo Valdés De todo corazón, muchísimas gracias Jesús María Dedicado a Ayer Pérez Que nos está mirando allá Gran fan Deleo Valdés, nos vimos Y ahora sí Porque esta Deleo Valdés se comienza a despedir De esta gran noche Y todavía sigue, todavía sigue el baile Y nos vemos bailando El 1, 2 Es más o menos así 1, 2 1, 2 1, 2 Es muy facilito 1, 2 Pero baila sabroso 1, 2 1, 2 1, 2 Y ahora sí Lo dice el actor ¡Hey! 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 La cumbia es un trino singular Se baila con la cadera Con la burra Desde lo más abajo que se pueda Ahí tumbándola de un lado Y luego va subiendo de a poquito Para no la fumar Todavía queda mucho Para que Jesús María ¡Ay! Ya ven esta palmita bien arriba Y arriba, y arriba Y arriba, y arriba Y arriba esa palmita Porque esta Deleo Valdés Y Jesús María Anda a buscarla ¡Séngalo! ¿Qué dice Jesús María? ¡Nos vamos! No escucho nada No sé si siento ¿O qué? ¡Nos vamos! ¡Nos quedamos entonces! Hermoso, a mí ya me convencieron Ahora hay que convencer a la orquesta Pregunta a la orquesta Responden ustedes, ah ¡Nos vamos! ¡Nos quedamos! 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 ¡Nos vamos! De Leóvalde ¿Cómo dice? De Leóvalde Todo el mundo De Leóvalde Otra vez De Leóvalde Se va el cumbión Y lo canta Todo Jesús María ¡Ve! De Leóvalde De Leóvalde De Leóvalde Vamos otra vez Cuando la de Leóvalde Dice La gente dice Para otra vez Esto es Cuando la de Leóvalde Dice La gente dice Hermoso Prueba piloto Cuando la de Leóvalde Dice La gente dice La de Leóvalde La gente dice La de Leóvalde La gente dice Porque mirá Mirá lo que es esto Loco Mirá la gente Que hay hasta allá arriba Mirá Todo Jesús María Tiene que temblar A ver Como suena bien fuerte Cuando la de Leóvalde La gente dice La de Leóvalde La gente dice La de Leóvalde La gente dice ¡Eh, eh, 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 Por que a mi gente le gusta bailar, por que a mi gente le gusta bailar Por el ritmo titular, por el ritmo de la cumbia Les gusta bailar, por el ritmo de la cumbia Les gusta bailar, por el ritmo de la cumbia Les gusta bailar, por el ritmo de la cumbia Les gusta bailar, por el ritmo de la cumbia Baila cumbia, cumbia, humero Que es conciencia, cumbia, humero Pa' que bailes al cielo Ayúdenme a contar, son cuatro Viene, ¿eh? ¡Uno! Se va la de León Valdés Y la palma de todo Jesús, María, bien arriba, ¿quién va? Yo no canto porque sé, ni porque mi voz es buena Yo canto porque cantando, voy olvidando mis penas Póngame a contar Póngame a contar Buen día, ¿eh? ¡Gracias! 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 Hoy voy a pedir Que dame un padre Cuando diga tu nombre Que tenga Que me alcance la fuerza Para dar El paso final ¡Dame! ¡Gracias! Hoy voy a pedir Que no se vaya Mi alma Para tu bota Hoy voy a pedir No voy a llamarme Cuando diga algún hombre Que tenga Que me alcance la fuerza Para dar el paso final Que me alcance la fuerza La puerta abierta de Jesús María Para el Adelio Valdés Extraordinario América Latina Representada al 100% Nuestras raíces Aquí presente con la música Que traza una línea imaginaria Por toda América Que baja por el norte Por el sur Se mete en nuestra sangre Fantástico Los sonidos que nos han permitido Hacer un viaje extraordinario Gracias chicos Por la juventud El talento Por la energía Extraordinario ¿Nos podemos sacar una foto? Sí, nos sacamos una foto Acá estamos Qué lindo Fantástico ¿Pasaron bien? ¿Sí? ¿Les gustó Jesús María? Hermoso Ahí está la foto Ustedes también atrás Qué lindo Qué fantástico Extraordinario Gracias chicos Muy buena onda Muy buena onda Los atendimos bien ¿Verdad? Fantástico Bueno, gracias Gracias por la energía Por este viaje Extraordinario Cuántos ritmos Latinoamericanos Todo aquí En este escenario Señoras, señores Es magnífico Lo que estamos viviendo Ya viene ¿Qué personaje? Ya viene La conga Ya viene Johnny Ya estamos todos No falta nadie ¿Cómo están En las tribunas? ¿Cómo están En el más allá? Qué lindo Que está Antes Ustedes saben Se darán cuenta Que hay tanta gente Que hay gente También que se pierde Por lo que veo Perderse Uno Entre tanta multitud Es positivo Baltasar Arias Tiene 13 años Está extraviado Y Nicolás Castro Lo está esperando En el ingreso Principal Repito 13 años Tiene Baltasar Arias Lo están esperando En el ingreso Principal Nicolás Castro Señoras, señores Chicas, chicos Ya viene Qué personaje Ya viene La conga En un ratito Nada más Estamos armando Todo para que Ustedes no se vayan No se muevan La efervescencia De una noche Caliente De verano Mejor imposible Ya les digo Ya les anticipo De que esta noche Es un verdadero Récord Récord En convocatoria Y recuerden Que la convocatoria En Jesús María Significa un aporte Importante Para 20 cooperadoras Escolares Se multiplica la ayuda Y es gracias Gracias a ustedes No doy un número frío Sino doy un número Emocional Sentimental De confianza Absoluta Señoras, señores Amigas, amigos Está Nuestro querido Jonathan Monzón En la casa Le dicen Vení acá Johnny Me lo cagan a pedo Acá atrás Y en la casa También Johnny responde De esta forma Te invito a dar Una vuelta Con los Dele Pa